Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una cápsula de su programa En Defensa de Ellas. Próximamente estará participando conmigo Dolores Moreno, ella es un especialista en el tema de los recursos humanos y tiene una visión muy importante con perspectiva de género, pero sobre todo buscando que capacitemos de alguna manera a nuestros empresarios, a nuestras empresarias, pero también a quienes participan y son su fuerza de producción. Así que les agradezco que estén pendientes porque vamos a hablar de inclusión, de responsabilidad social, de autorregulación, del respeto de los derechos de las mujeres y de la equidad de género y que los hombres no se queden rezagados en esta marea de derechos que buscan proteger a un grupo que podría haber estado en su momento vulnerable. Así es, y aparte también ver las oportunidades que hay como mujer, ¿no? No necesitamos divisiones de género, pero sí necesitamos mayores oportunidades, mayor apertura de puertas a la participación de la mujer. En verdad, como empresario, mi experiencia es que cada vez los empresarios buscan más a las mujeres. Hay muchos porqués, pero en verdad que damos muy buenos resultados y la verdad lo único que buscamos son oportunidades. Y yo creo que para todos es ganar. Por supuesto, así que estén pendientes y hablaremos siempre a favor de los derechos de las personas. Muchas gracias en defensa de ellas. Gracias. 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 Gracias.